Bueno, y esto fue a las 10 de la noche en el sitio donde estábamos, donde fuimos a pasar año nuevo. Así que esto fueron dos horas antes de Navidad. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy empezamos con el primer video del 2024, así que bienvenidos a los nuevos, a las nuevas. Yo soy María Pía y hoy estoy contenta de estar nuevamente con ustedes, pero triste, porque ya vamos a empezar a desbaratar la Navidad. Cuéntenme ustedes ya desbarataron la Navidad, así que vamos a empezar desbaratando mi arbolito que es lo más bonito y que es lo que a mí más me gusta. Así que sean todos bienvenidos y no se les olvide suscribirse, darle like al video y dejar un bonito comentario. Y si no se ha suscrito, suscríbase que es totalmente gratis. Bueno, y aquí estamos llegando. Mi hija sale a saludarnos y resulta que mi arbol portátil lo llevé para sentirme en Navidad. Este es el sitio donde estábamos, un condominio muy bonito. Y nosotros trajimos la comida y mis hijas nos estaban esperando. Aquí ya son las doce y aquí ya estábamos probando las uvas. Aquí molestando con mi hija mayor y mi niña grande y aquí con mi niña chiquito. Aquí con el señor de la casa, mi esposo. Y aquí pues esta fue la cena. Estuvo súper rica y sobró mucha comida. Así que darle gracias a Dios. Aquí estamos cenando. Aquí María Pía siempre, siempre molestando. Y aquí con mi nene grande, con Paolita. Aquí. Y el espacio de la casa, muy bonito, acogedor. Así que aquí salimos ya a las doce de la noche dentro del mismo condominio. Bailamos, saludamos la gente. Y hasta nos tomamos fotos. El viento me movía más de lo que yo me estaba moviendo. Nos tomamos unos baileys. Y molestamos con las fotos deseándonos el feliz año. Y así fue como quedó la foto. Estos son los momentos que uno recuerda. Y al otro día, que no falte el primero de enero, los tamales. Había natilla, buñuelos, galletas, fruta. Y bueno, este es el espacio, el recorrido del condominio. Salimos a caminar un rato. Y un gato que dentro del condominio. Y este es el espacio bonito de donde estábamos. La naturaleza, las papayuelas. Y qué mejor que poder recibir el año con un ambiente diferente. Bueno, y el asado fue una locura. Mi esposo movía. Todos miraban. Y nos tocó traer a un vecino para que nos hiciera el favor. Y por fin, por fin el asado. Estuvimos ahí en la piscina. Estuvimos caminando. Luego fuimos al pueblo. Estuvimos, miramos, comimos helado. Fuimos a varios sitios cercanos. Y que no nos faltara el típico raspado que hacen allá. Este es un helado de yogur súper rico que hacen allá. También hicimos picada. Después en la casa tomamos vino, tomamos baileys. Y cuando fuimos a almorzar a otro sitio, había pavos. Qué chévere. No los conocía de pequeños. Y bueno, ahí estuve un poquito detrás de ellos. También, este es la entrada del condominio. Y nada, disfrutamos estos momentos para venir con fuerzas para seguir adelante. Aquí ya de vuelta a Bogotá. Y llegamos aquí donde están mis nenes, mi Aurora y mi Manny. Nos estaban esperando. Entonces, pues esos son los momentos en que uno le da alegría ver. Y aquí de vuelta vino de visita mi Manny. Estuvo con nosotros. Estos son los recuerdos de las fotos. Y aquí con mi hermano, con mi tía, con mi Manny. Esos son los recuerdos que uno no debe dejar. Porque muchas veces, por la situación o por los problemas, dejamos a un lado. Aquí mi Manny se acostó en mi cama. Y bueno, llegó el momento que no quería. La gata me rompió y el gato me rompieron las dos sillas. Así que ellas se fueron. Tuvieron que quitar la puerta para poder sacar los muebles. Los muebles se los llevaron. Bueno, amigos y aquí estoy ya sacando la maleta. Y aquí es donde todos los años empaco mi arbolito de Navidad. Y acá tengo un espacio dentro de la casa que es como el cuarto de San Alejo. Y aquí es donde echo todas las cosas. Les voy a mostrar el desorden que hay. Bueno, mire cómo está. Entonces, ahorita con la Navidad, pues, dejamos todo así. Pero ya ahorita vamos a cuadrar todas las cosas. Vamos a empezar a guardar todas estas cosas. La manera de guardarlas es así en estos contenedores. Vamos a mirar cuántas tengo que sacarle de más para poder guardar todas las cosas de mi arbolito. Estas flores yo las hice. Entonces, para guardarlas, las podemos cerrar así. Y ya, así las podemos guardar y nos van a quedar para el próximo año exactamente igual. Y esas las voy a echar en una de las tajas. Y así van a permanecer todo el año y no se van a dañar ni se van a maltratar ni nada. Y de esta manera ya, ya la quité. Solamente quedan las luces que ahorita viene mi esposo y se las quita. Y aquí quedan, en esta parte, las que quité. Estas las boto. Y esto es lo que sigue sirviendo para hacer muchas, muchas decoraciones. O para el próximo año colocarle de otro color. Y así nos ahorramos y nos queda diferente nuestro árbol. Bueno, y la mayoría de lo que son los monedas. Los monaguillos y los muñecos siempre los he hecho en una bolsa. Y dentro de una caja. Por si los voy a usar el nuevo año o si los voy a regalar. Entonces, pues eso es lo que yo hago. Pues para que no se dañen. Y aquí, pues ya quitando todas estas. Que también son los osos polares, los pingüinos. Todo eso también lo he hecho en bolsa. Y lo que son los regalos y las coronas. Todo esto también va en bolsa. Por si el nuevo año les cambia el color. Bueno amigos, y hasta aquí nos queda el video. Así que ya, igual en el próximo video, ya vamos a estar arreglando ya lo que es nuestra sala y nuestro comedor. Así que espero les haya gustado y que se hayan inspirado para empezar a recoger la Navidad. Que creo que ninguna quiere hacerlo. Así que un beso y un abrazo. Y no se les olvide, suscríbase y denle like al video. Y déjenme en un bonito comentario. Así que un beso y un abrazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!